señorita que tal bienvenidos a bienvenido otra vez tacos ya sabes lo anuncié hace un tiempo y aquí estoy el que será por ahora el último gameplay de este popular juego de terror esto es slender claustrofobia desde que empecé a jugar el slender este ha sido uno de los más esperados y las razones estamos en un laberinto si la gente que quería que jugar esto tenía razón me trae muchos recuerdos del castillo de salazar y el objetivo bueno también hay que coleccionar cosas pero hay una variante son 10 llaves pero sólo una es real así que si tengo suerte la primera llave me puede salvar pero no puedo irme a la primera con una sola llave así que voy a juntar dos y a partir de ahí que jebus me acompañe y ahí como recién es slender elementar y les recuerdo con este slender cierro esta primera temporada de terror hasta estar seguro de poder jugar a slender de arrival aunque según me han dicho no debería ser tan difícil conseguir pero ya a estas alturas por fin un slender al aire herible está aburrido de merodear en los pilares psiquiátricos sanatorios escuelas prisiones igual los laberinto no son de mucha confianza bueno es aquí una estatua claramente este es el centro del escenario y que raro sentir una brisita la parte más ancha espacio más seguro bien la linterna de nuevo ahora sí si slender me pilla en un pasillo cerrado puedo probar a apagar la linterna para esconderme en la oscuridad hay un problema claro la luna está muy brillante hoy a ver hay un cobertizo ahí aquí debería haber una llave no no hay nada nada no sé como que hay cierto ambientecito raro no puede ser aún no he encontrado otro cobertizo pero hasta ahora todo tranquilo aún no llevo ninguna llave slender no debería aparecerse tan pronto no no estoy yendo no no hay pasillo cerrado bueno mal pero por dónde llegó ay qué pasó con la linterna no sé dónde ando bueno por algo de un laberinto a ver me pregunto si tengo sí las glow stick una marquita aunque también hay otra otro modo más conocido para salir del laberinto que es pegarse a un lado de de las paredes y seguir ese lado sin importar cuántas vueltas de un tipo perdieron el laberinto a irse pegando a una pared en cual en algún momento va a encontrar la la salida bueno ahora ya estoy volviendo al centro estoy corriendo harto porque porque nuestro amigo el larguiduso aún no ha hecho acto de presencia en el videojuego lo que me deja tranquilo es que la vida real nunca se va a aparecer y aquí está la primera llave ya empezó el show tengo que ir al tiro a encontrar la segunda me demoré apaga la luz un rato a ver se ven varios cobertizos a lo mejor ahí pueden haber más llaves cuidado 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 no, no nada allá a ver se me olvidó tenía dejar otro señor aquí ay que gozo por donde habrá canso de ver unos techos a lo mejor en esos techos pueden haber llaves ahora no hay ninguno ese de ahí no, creo que ya estuve acá no, no dale ya hay que buscar los techos los techos no, está la del otro lado de esta pared ya izquierda derece izquierda derece 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 voy a probar como va a sentirlo después de esto espero que nadie venga a tirarme las patas vamos cuando ya me quedo contento y de ahí intento salir claro que no había no encontrado la puerta de salida no sé por qué siento como si alguien más estuviera acá acá vamos 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 una llave más slender slender aquí está oscuro a ver slender ah por dónde me voy por dónde me voy por dónde no sé si tiene ningún tejado a ver por ahí el pasillo cero ¿verdad? no bien uy vamos tengo que cerrar esta primera temporada de slender con algo de dignidad necesito esa segunda llave creo que está temblando aquí o no se acaba de oscurecer el fondo creo que está justo atrás ¡mío! ¡ah que no hay ninguna llave! ¡ay! interna a ver aquí a ver aquí vamos vamos de repente se me está echando el miedo ¿qué ha pasado aquí? eh nada nomás que estoy jugando slender y me acabo de asustar ah bueno ah 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 parecita por fin eh ah 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 como voy a encontrar la segunda llave quedo contento yo ah 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 la estatua no sé que ahora voy de nuevo al centro ay no que no o debería irme por y no mala idea no 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 la luna no me tranquiliza en los suros otro techo pero no no era el mismo donde donde lo vi no ahí está la puerta ya 10 llaves y una funciona vamos a ver a ver no y la otra puerta no funcionó no 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 me va a pillar tan fácil no 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 si no ok no 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 AAAAAH! 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 Estoy traumado con los primeros en render que jugué Voy a ir con la linterna para acá nomas, total La luna ilumina harto ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Dónde está la segunda llave? ¡Mierda, con el susto se me están enfriando las manos! ¡Aaah! ¡No! 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 No sé si se habrán notado, pero lo acabo de ver. ¡Se me... ¡Ah! ¡No! ¡Ahí atrás! No me vas a hallar. En silencio y a oscuras. No me vas a llevar. Ya. Está de salvo. A salvo. ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Mierda, el larguiduche! ¡Ahora sí está dando pelea! ¡No! ¡Se oscurece la pantalla! ¡No! 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 Vamos a seguir demasiado oscurito. Oscurito. Hay otro cobertizo. Ya. Ya. Estoy a salvo aquí. Estoy a salvo. De repente la pantalla se oscurece. Eso indica que... Está a punto de atraparme. Pero sí. Ya. Descubrimos el secreto. El secreto es esconderse de la oscuridad. Apagar la interna. Y escapar muy calladitos. Vamos. ¡No! ¡No! ¡No lo escucho! ¡No lo escucho! ¡No puede ser! ¡Me volví a salvar! ¡Aaah! ¡No me voy a llevar! Eso es que es raro. Me di vuelta para encararlo un rato. De repente desapareció. ¡Ah! ¡Ay! ¡Un pofio! ¡Me voy! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! Se coerde en la pantalla. ¡No! ¡Aguanta! 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 Otro cobertizo Ya dejé unas tres marcas Pero creo que ni se notan Vamos a ver Esas son Ya, marqué ese cobertizo Ya, izquierda, derecha, izquierda, derecha Perdón, me reí La izquierda mejor Estoy volviendo al centro del laberinto ¿Dónde demonios están? ¿Dónde hay más llaves? No quiero Alejarme mucho del centro Porque no quiero caer en un pasillo cerrado Solo se me dio una llama Hijo de puta No sé una llave Si diría que fue Me deja con gusto poco Pero la verdad Con todas las veces que logré escapar La verdad La verdad quedo conforme ¿Sí? Además una de las llaves funcionaba Tenía que intentarlo Bueno Ahora me puedo calmar un poquito Con este video Cierro esta primera temporada de Slender Voy a hacer todo lo que pueda Para conseguir Slender la Rival Y comenzar una segunda temporada Más adelante Y mientras no suba más gameplays de Slender Tengo que calar la Videoguía de Tomb Raider Que estoy haciendo Que aparte la estén disfrutando Al igual que esto Así que Muchas gracias Por ver Esta serie de Slender Por asustarse conmigo O Reírse de mis sustos también Esto se termina aquí Por ahora Esto por ahí Nos vemos ¡Suscríbete!